CICLISTAS ÉPICOS Bueno, ya que tenemos encima el Mundial de Ciclismo en ruta este próximo domingo, en nuestro vídeo de hoy queremos homenajear al que es el último tricampeón mundial. Otros cuatro corredores han sido capaces de igualar este grandísimo hito, pero las victorias de Sagan tienen la peculiaridad de haber ocurrido de forma consecutiva, algo que sus compañeros de marca no fueron capaces, lo que lo convierte, con todo merecimiento, en el rey del mundo. Sagan nació en Eslovaquia en el año 1990 y comenzó su carrera profesional desde 2009 con tan solo 18 años, después de haber destacado en todos los Mundiales Junior de todas las especialidades posibles, ya sea ciclocross, mountain bike, ciclismo en ruta o cualquier cosa que tenga dos ruedas y pedales. Gracias a esto, su dominio de la bicicleta es increíble y prueba de ello es su fabuloso estilo en los descensos y su dominio de los sprints. Como profesional tuvo que centrarse en el ciclismo en ruta, decisión que parece a la poste correcta, ya que sabemos que no le ha ido tan mal. Estamos hablando de un corredor excepcional, que destaca por su potencia y por su punta de velocidad, su manejo en el adoquín y su capacidad de rematar. Se adapta a casi todo tipo de perfiles. En realidad es un corredor magistral en todo tipo de terrenos excepto en la alta montaña, ya que por su peso y su masa muscular no le es posible escalar al ritmo de los corredores más livianos. Su palmarés es impresionante. Si hubiese un salón de la fama como la NBA, evidentemente Sagan ocuparía uno de los puestos de honor. Pero, pocos corredores en la historia lo igualan o superan. 18 etapas en las 3 grandes vueltas, 7 mallos verdes en el Tour, un campeonato europeo, dos monumentos como la Roubaix y Flandes, y numerosísimos triunfos más, aparte de por supuesto sus 3 campeonatos del mundo. Es el primer corredor además en ganar el campeonato europeo y el mundial en la misma temporada, cosa que consiguió en 2016. Y sumado a todo esto, también destaca por su gran carisma. Es un corredor que da espectáculo, que conecta con el público y que tiene algo distinto a los demás, que lo hace siempre destacar en cualquier carrera donde participe. Parece incluso que el Mayot Arcoris está hecho para él. Como veis estamos hablando de un corredor superlativo. Pero bueno, vamos a ir al lío. El campeonato del mundo de 2015 se celebraba en Richmond, un circuito de 16 kilómetros con dos rampas duras, muy cerca de la meta, que contaban ambas con tramos de pavé, 200 metros al 8% en la subida a Libby Hill y 300 metros al 7,5 en Goberner Street, lo que convertía el recorrido en toda una escabechina que favorecía claramente a hombres como Sagan, Cancelara o Kiatowski, que defendía el título. En resumen, apto para cualquier clasicómano. España contaba con el incansable Alejandro Valverde o Pulito como primeras espadas. Al murciano la verdad es que se le resistía al Mundial en aquella época. La carrera transcurrió con innumerables intentos de fuga. Infinidad de corredores lo intentaban una y otra vez, mientras que el pelotón era controlado por holandeses y polacos. Más tarde serían los españoles y los alemanes los que tomarían la cabeza para controlar una carrera en la que los intentos de fuga nunca fueron más allá del minuto y medio. Esto permitió a nuestro protagonista, Peter Sagan, ir tranquilo dentro del pelotón. Recordemos que Eslovaquia contaba solo con tres integrantes, así que con solo dos compañeros no podía permitirse el lujo de controlar la carrera. Sagan tuvo que ganar sus Mundiales sacándose siempre él mismo las castañas del fuego. De esta manera, así nos plantamos en la última vuelta, donde se iba a decidir todo. Ataques constantes, demolín, tombone, valverde... Pero el jaque lo iba a poner Sagan saltando como una auténtica fiera en el último tramo adoquinado. Un ataque que nadie pudo seguir, y que lo hizo conseguir una buena distancia con los favoritos. Coronó la cota y se lanzó desbocado a un descenso de locos, que hizo que el pelotón fuera capaz ya de darle caza. Por detrás, el grupo lanzó el sprint, pero fue incapaz de alcanzar a un Sagan que por fin se proclamaba campeón del mundo, alzando los brazos como el gran campeón que es. Campeón del mundo, Pedro. El título va para Peter Sagan, que ha respuesto de forma maravillosa. Título y oro para Eslovaquia, Peter Sagan. Vamos a ver quién acaba siendo plata. Quién acaba, se nos dejan sin el plano. Noskmeichel, Matthews, Raimundas, Navardauskas... Al año siguiente el Mundial se disputó en Qatar. Fue un Mundial extraño, ya que era un recorrido pensado para los grandes velocistas. Se recorrerían 150 kilómetros completamente llanos por el desierto, donde los enemigos serían el sol, el calor y el viento, para entrar después en un circuito urbano de 15 kilómetros al que darían 7 vueltas. La única dificultad que tenía este recorrido fue una pequeña zona doquinada al paso por la famosa Perla de Qatar. Las características de este recorrido llevaron a muchos corredores top a no acudir a la cita, ya que se presumía que la carrera se iba a decidir al sprint. Los grandes favoritos eran el británico Cavendish, que había sido campeón en 2011, los alemanes Kittel y Greipel, el noruego Bosson Hagen y, por supuesto, el campeón del año anterior, Peter Sagan. El eslovaco venía de un año 2016 increíble, donde había vencido en Flandes, en el Tour ganó tres etapas más el verde y se había coronado también como campeón de Europa. Digamos que en ese 2016 era el ciclista del momento, por lo que se presentaba como el gran candidato junto a Mark Cavendish. Durante la primera parte de la prueba, el gran protagonista fue el viento. La selección belga, una de las grandes favoritas, con Tom Bonen o Greg Van Avermael, tiraba del pelotón con un ritmo la verdad es que endiablado, que hizo que, más o menos a mitad de la prueba, los abanicos seleccionasen la carrera con 150 kilómetros aún hasta meta. Por delante se formó un grupo de 26 corredores, en el que Peter Sagan la verdad es que entró el último. Es donde viajaban gran parte de los favoritos y, por desgracia, donde no pudieron entrar ninguno de los españoles y tampoco los alemanes. El tren del equipo belga aumentaba las distancias kilómetro tras kilómetro, enterrando las opciones de los perseguidores y poniendo la victoria en el grupo de 26, donde, repito, marchaban casi todos los favoritos. El trazado urbano transcurrió con el control del equipo belga y la verdad es que muy pocos intentos de fuga. El más destacable fue el del holandés Lyser, pero sin inquietar mucho a la escuadra belga, la verdad. Y así llegábamos al sprint con un pequeño grupito de 26 y ahí fue donde el eslovaco impuso su ley. Partiendo desde la última posición del grupo de elegidos, progresó, como veis, por la parte derecha, donde encontró un hueco para acelerar por el centro y superar a Cavendish y a Bonnet, convirtiéndose así en bicampeón y en la estrella de Qatar. Sagan completaría su triplete el año siguiente en el campeonato de 2017, dispuntado en Bergen, noruega. Pero antes de ello queremos daros las gracias por todo el apoyo y seguimiento que está teniendo el canal. Y eso es, por supuesto, gracias a vosotros que nos veis. Queremos pediros también que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y si valoráis nuestro material podéis apoyarnos en el enlace que os dejo en la descripción o con un supergracias. Puedes buscarnos en Facebook y si le dais a la dici tenéis otro link también en la descripción donde encontraréis un 10% de descuento adicional en ropa y complementos Hiroko, una marca que sabéis que lo está petando en ropa de ciclismo y complementos, y otro más con los mejores mayores retos de vuestros equipos favoritos. Como vigente campeón mundial, todas las miradas se centraban en ese mundial en Sagan, por supuesto máximo favorito, y con las expectativas de si podría ser el primer corredor en ganar la prueba en tres ediciones consecutivas, una hazaña que parecía hasta entonces imposible. La carrera se tornó eléctrica desde los últimos 70 kilómetros. Los belgas, uno de los equipos favoritos, se encargaron de que el pelotón no viviese tranquilo y provocaron rupturas constantes. De su gran insistencia surgieron varias fugas con corredores de renombre, pero unas veces Francia e Italia y otras Polonia y Holanda dieron caza a los escapados para cohesionar el gran grupo antes de la última vuelta. Entonces, en las duras rampas de la subida a Salmon Hill, un repecho de 1.400 metros al 6,4 de desnivel, a 10 kilómetros aún para la meta, el francés Julian Alaphilippe soltó un ataque fortísimo que solo pudo responder el italiano Gianni Moscón. Por primera vez, un demarraje hacía daño de verdad a un pelotón ya exhausto. Tras los dos escapados, se formó un grupo numeroso donde viajaban casi todos los favoritos. Las diferencias eran mínimas cuando Alaphilippe arrancó en la zona de los Saduquines. En ese momento falló la realización de la televisión noruega y hasta que faltaba un kilómetro, no se pudo ver que el grupo se había compactado de nuevo. El vencedor al final se decidiría al Spring. Allí estaban Cristó, Mathius, Trentin, Gaviria, pero ninguno tuvo opción. Sagan, desaparecido durante todo el día, entró en carrera en el momento adecuado, se colocó tras el noruego y lanzó el Spring. Cristóv puso toda la oposición posible, pero no pudo luchar contra la historia. El eslovaco volvió a ser infalible cuando todos tiemblan y alzó los brazos convirtiéndose en toda una leyenda del ciclismo. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por llegar hasta aquí. No os olvidéis de suscribiros, daros al like y compartir si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima carrera. Esto ha sido ciclistas epistas 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 de la historia.